Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Three Houses, continuamos la aventura, estamos ante los últimos capítulos, no sé si es este o el siguiente, pero poca cosa que debe quedar, vamos a comenzar la semana lectiva, estamos a punto de responder la setez, pero antes queremos completar algunas cosas. ¿Sabéis? Tengo una misión de subir a alguno de estos personajes de clase, e intento al menos en la batalla final llevarlos a ese nivel. Espada y razón. Sí, no voy a llegar con algunos, falta muy poquito y están en un nivel muy bajo de rango sobre... ¡Ey! Bueno, pues aquí hay una pequeña trolleada, diría, del juego, porque algunos personajes tiran para poder hacer esto. Nuestro trabajo de la semana siempre tarda un poquito más. A ver qué tal nos ha ido. Subimos a ver plus. Bueno, pues yo creo que Cyril también estaría capaz ya para subir de... Vale. Día 23. Haremos una pequeña exploración y después ya... Nos queda una tutoría y yo creo que ya se acaba. No sé, muy bien. Excelente actitud. Mira que sí, ya es capaz de hacer la suprema esta de arco también igual que... 71. ¿Probamos? Bueno, bastante, ¿eh? 71% es muy poco. La prueba. Suspendido. Suspendido. No, lo que cuenta es que a probar. ¿Qué coño intentarlo? 80%. Bueno, mira, ¿dónde está Petra? Félix. ¿En qué situación estamos estoy, Félix? 50% La razón también Te va súper lenta, tío Espérate que Que entra en juego 48 Necesita fe Más fe Necesita Linhar Evidentemente no Perdido podría haber sido ¡Hostia! Espérate Que cagada, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí, tío? Fe Tienen una fe de mierda Va, tío, tenía que chetadas ahí Para subir a los personajes a la bestia Y Baileth, pues Lo mismo Nada, se van a quedar así La lástima Estival de la caza Cuidado de los monstruos Cuidado de los monstruos Voy a hacer un seminario Voy a hacer un seminario Con las armas Sí que tienen mucho nivel Pero... 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 Ya tiene ese Es que no sé más lo que enseña Linhar Bueno Si no se consigue, no pasa nada Me había Eso es lo que me ha hecho ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero nos va a dar tiempo, Flay? La cuestión es esta. Yo no sé si habrá más clase. ¿Qué es lo que pasa? 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 Félix... 70. Falta un poquito la razón. Letra... 50. 40. 40. 40. 40. 40. 50. 51. 40. 41. 42. 42. 43. 45. 46. 47. 46. 50. Si hay algo repetitivo esto, no sé que es verdad. Tengo un poco peñazo. Mi preface. Tengo un poco peñazo. 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 ¿Qué pasa? ¿Estás decidiendo? ¿Estás decidiendo? ¿Estás decidiendo? ¿Estás decidiendo? ¿Estás decidiendo? ¿Estás decidiendo? ¿Menardeta? ¿O Dorotea? ¿Esto es Rando? ¿O nadie? ¿Dorotea o Enardeta? A ver, Enardeta se declaró directamente. Pero Dorotea lleva el palmo y hemos estado a base de invitaciones de té y demás. Así que cogemos Dorotea. Capítulo 21 en busca de un sueño. La batalla definitiva. ¿Tú has done? YOUった Nice INTERPRETE ¡ila! ¿Estás guента? ¿Estás ganado? ¿Estás elegante? ¿Dos es lo ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a empezar con Kaspar. Gracias. 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 A ver Katarine. Esa, esa. Hay que tener mucho cuidado. No. Si haces otro ataque ya estoy listo. Ufff. Porquería de armas, tío. Me hacen daño a estos caballeros, la espadatrona esta. Katarine está enchufadísimo. Bueno. Hemos salido de esta. Objetivo llegar hasta aquí. El problema es que esta bestia... y esta otra están aquí. Y aquí tenemos un poco burri tremendo. No, arco de valor no. No, arco de valor no. No. Bailes. sin técnicas citas más que porque es esta baile hay que pensarlo muy bien todo lo que se hace mal gaspa No he quitado nada con los 4, no. Toma ya, esa es buena. No hay nada. Es una buena idea. ¡No me voy a hacer nada! la A un punto de ocupar se ha puesto, aquí no pueden hacer nada ellos, ahora ha recuperado la vida a Katherine, vamos con lo complicado aquí. Tienen mucho cuidado con esta. Esta no se elimina. No, 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 no. Primero voy a ir por bailes. Primero voy a ir por Linjar, este. No tengo que dejarla bien Siempre Se ha hecho un ataque ahí Que no podemos hacer nada A ver tía, es un poquito corta tía Bueno, han quedado tres ahí Y bueno, como Katerine No voy a hacer nada No puedo financiar este turno A ver qué sale Lo dije, lo dije No me gusta esta tía Hay un movimiento de Petra No me gusta esta tía No me gusta esta tía ¡Suscríbete! 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 ¡Nada! Ahí si no se rompe. ¿Qué onda Ferdinand arriba del rescate? ¿Qué onda Ferdinand? Ha sido otra bestia de la doseta esa. Vamos a ver. Voy a la estrategia un poco y vamos a ver. Están muy chetadas. Los magos están muy chetados. A ver el último soldado. ¿Ves? Otro. 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 ¡Gracias! 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 Me he dejado a caer en Ardeta, tío. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Gracias!